Dar una segunda vida a las viejas bicicletas y una alegría a muchos niños y niñas de Sanse. Esta es la idea de la que ha partido una nueva iniciativa de la Escuela de Educación Vial de San Sebastián de los Reyes. Recoger bicicletas usadas, repararlas y regalárselas a niños y jóvenes de la ciudad para volver a ponerlas en circulación. Pues surgió en el mes de noviembre pensando en que muchos de los chicos que venían aquí a la escuela no tenían bicicleta. Entonces sabemos que todos tenemos algún tipo de bicicleta en nuestros trasteros que no sabemos qué hacer con ellas y se nos ocurrió abrir un plazo para que las entregaran, repararlas y hacérselas llegar a quien realmente las necesitara. En una primera fase piloto la iniciativa ha contado con el apoyo de todos los centros educativos del municipio que durante las navidades recogieron muchas de las bicicletas que han ido llegando a la Escuela de Educación Vial. Todos los colegios de la localidad han participado en esta campaña y muchos particulares que se han enterado y nos han ido trayendo los vehículos. ¿Y la propia policía nos ha hecho? Y la propia policía también hemos colaborado algunos con las bicicletas que como ya te digo estaban en los trasteros y no dábamos uso de ellas. Siete de estas bicicletas ya han sido reparadas y ayer se entregaron a siete familias de Sanse seleccionadas a través de servicios sociales. Es una segunda, darle una segunda vida a la bicicleta, las hemos puesto a punto, están en perfectas condiciones para la realidad circular y es lo que hemos hecho, repararlas y ponerlas en marcha de nuevo. En fase piloto se puede decir que la experiencia ha sido tan positiva que la Delegación de Seguridad Ciudadana, de la que depende la Escuela de Educación Vial, se está planteando continuar con ella. Sí, esa es nuestra intención y parece ser que tenemos el visto bueno para continuar y hacer esta campaña permanente en el tiempo. En cuanto se desarrollen los detalles, se hará pública una nueva campaña de recogida de bicicletas en la que podrán participar todos los vecinos y vecinas de Sanse.